El sistema de patronaje que reta las posibilidades creativas de la moda ha llegado a Guadalajara. Del 23 al 27 de febrero de 2016, el diseñador japonés Shingo Sato estará de visita en Simemoda para impartir su sistema a un grupo de participantes provenientes del Perú y Colombia y de México de los estados de Chihuahua, Sinaloa y Guadalajara. En términos generales, el sistema TR consiste en la generación de volúmenes y formas que nacen de la misma prenda, a través de trazos y cortes muy particulares, sin el empleo de pinzas o los tradicionales patrones. Adicionalmente, el creativo oriental visitará la Ciudad de México para replicar su workshop a más diseñadores mexicanos y de otras latitudes. Sigue la cobertura de este evento internacional en Guadalajara por medio del hashtag TRSIMEModa. ¡Gracias!